El diputado del partido Acción Ciudadana Marvin Atencio salió al paso de las críticas de algunos sectores por la cantidad de obras que realizó el gobierno en Pérez Celedón durante estos últimos tres años. Y más bien destacó que esta administración hizo grandes inversiones aquí en el cantón, en especial en temas viales y en el campo de la salud. El MOP, que es uno de los problemas que la gente se queja más por los caminos, ha habido bastante inversión en el cantón en cuanto a infraestructura vial. Después podemos hablar del INDER, podemos hablar de INAECO, podemos hablar de la misma caja, Constitución de Seguro Social, que también se ha estado moviendo muchos asuntos. Ahora hay más especialistas en el cantón, ya muy pronto estará el servicio de emergencias, se han estado construyendo algunos evais. Atencio le puso una calificación positiva a lo realizado hasta el momento. Como lo dije algunos meses atrás, le sigo poniendo nota de 85, le había puesto 80 la vez pasada, para mí tiene un 80 el gobierno. Es increíble que en tres años, por eso yo estaba muy preocupado como dirigente sindical que soy también, estaba muy preocupado porque este gobierno en tres años no ha tenido ningún tipo de conflicto serio como lo hubo en la administración pasada. Al mismo tiempo ha remetido contra otros partidos que según el legislador, buscan desestabilizar al gobierno en esta recta final. Que los contrarios, y si me lo permite hablarlo acá, están tan desesperados, tan desesperados para desestabilizar a esta administración, que se están haciendo un montón de estrategias políticas, que la gente dice, ¿cómo? ¿se está haciendo? Sí, claro. Pisa Rocafort, al decirlo con nombre y apellido, se está tirando órdenes en la caja. Por eso hubo que quitar a doña María Rocío Sainz. Este acto Atencio lo define como una acción de desesperación en medio de la campaña política en ruta a las elecciones de 2018. El PLN, el push, está tan desesperado que no ha logrado encontrar y las pequeñas cosas que han habido ahí que hemos mencionado que han sido errores, no ha sido corrupción como lo hemos visto en otras, se han subsanado y se está girando línea el partido. El diputado dice sentirse tranquilo a pocos meses de abandonar la curul en Cuesta de Moras. En el caso mío, que ya estoy a punto de terminar, nos quedan unos 10 meses, sale uno con la cara en alto, porque no le pueden a uno venir a sacar absolutamente ningún asunto de actos de corrupción ni nada de esas cosas. Entonces esa es la línea que debemos de seguir, buscar buenos candidatos, los candidatos que estén bien definidos con la línea del Partido Acción Ciudadana para tener una más Costa Rica. La próxima obra que va a inaugurar el gobierno en Pérez Celedón sería la nueva área de emergencias en el Hospital Escalante Pradilla, pactada para el mes de septiembre.